de lo que va a pasar en la Asamblea Departamental, porque además de algunas invitaciones y también el paso de algunos secretarios, se tiene previsto, Arley, un tema cultural, un tema de una muestra de esos procesos de formación musical que se están haciendo por parte de la Fundación Batuta. ¿Qué se espera en la Asamblea? Pues allí se espera que la comunidad asista a este evento, que lo han denominado el Gran Estallido Cultural por la Paz y la Vida, que es una actividad que se realizará, pues como usted lo ha manifestado, hoy en la Asamblea Departamental, allí en el recinto de la Duma. Esto se hace en el marco de la realización del décimo encuentro de coros Voces de Esperanza. Pero bueno, para que nos amplíe este tema, está con nosotros a nuestra mesa de trabajo Juan Pablo Pantoja Vázquez, él es el coordinador musical de Batuta aquí en el departamento del Guaviare. Profesor, muchas gracias por atender nuestra invitación. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes, muchas gracias por la invitación y pues nada, invitarlos el día de hoy a este gran evento que se llama El Gran Estallido Cultural por la Paz y la Vida, que se está desarrollando por la Fundación Batuta a nivel nacional y lo estamos desarrollando en tres días, el día 3, 4 y 5 de noviembre. Nosotros como Batuta Guaviare estamos aportando a ese gran concierto que están haciendo a nivel nacional con un encuentro de coros que ya es su décima versión, donde participan digamos todos los procesos corales que hay acá en la ciudad de San José del Guaviare. ¿Cuántos procesos se están llevando en estos momentos o cuántos hay ya? Información. Tenemos dos centros musicales en convenio con el Colegio Santander, que se desarrollan en el 20 de julio y Divino Niño, y tenemos 280 chicos, tenemos 140 en cada centro musical, donde desarrollamos toda la parte de iniciación musical con los chicos, aprenden a tocar flauta, instrumentos de percusión, instrumentos de orf, que se llaman así pero son como unas marimbas o xilófonos, se llaman también, y pues toda la parte del desarrollo vocal de los niños. ¿Cuáles son las edades de estos niños que están dentro de este proceso de formación? La mayoría de chicos están en promedio de edad de entre 9 y 12 años, más o menos de los chicos que están en cuarto y quinto de las escuelas de Divino Niño y 20 de julio. ¿Han tenido procesos de pronto a nivel rural? En este momento estamos trabajando también con Batuta, tenemos una sede en Calamar, estábamos allá también en Calamar hace unos años, y fue una gestión que se adelantó hace unos años y se ha mantenido allá en Calamar. En este momento, bueno ya sabemos que son 280 niños, pero ¿hay cupos disponibles si alguien digamos quisiera sumarse a esas actividades que ustedes realizan? Ya sería para el próximo año, por lo que ya este año estamos terminando, y pues los grupos ya están digamos que conformados, y claro que sí, nosotros tenemos chicos que asisten en los horarios de la tarde, contra jornada, y se unen digamos a los procesos. ¿Desde qué edades están recibiendo ustedes niños? De los 7 años, de 7 a 17 años, tenemos más o menos ese rango de edad para la atención a los chicos. ¿Y la jornada de inscripciones que usted dice para el año entrante, ¿en qué temporada lo hacen? ¿Ya finalizando el año o comenzando el año siguiente? Comenzando como a finales de febrero, empezamos ya todo el tema de inscripciones de estudiantes nuevos. Bueno, ¿a partir de qué? ¿Del febrero? De febrero, sí. De febrero, para que estén entonces muy pendientes. ¿A qué hora tienen previsto hoy la muestra en la asamblea? Hoy tenemos el décimo encuentro de coros que le hemos denominado Voces de la Esperanza, y este evento lo tenemos a las 3 de la tarde, la idea es arrancar muy puntuales allá en la asamblea departamental. En el recinto de la asamblea departamental. ¿Va a haber transmisión en vivo? Me imagino que la asamblea de pronto tiene la transmisión en vivo de ellos allí para que estén entonces muy pendientes a través de esto. Acá están viendo ustedes algunas imágenes. Esto que estamos viendo, Juan Pablo, son niñas de qué institución. Ahí están viendo el coro del Colegio Adventista, que ha participado en años anteriores. Ah, ok, dentro del encuentro de coros. Estas son imágenes del coro. Del encuentro como tal. ¿Cuántos van a participar en este año? Este año son seis coros. Seis coros. Hemos tenido, pues, en el historial, digamos, del evento del encuentro de coros, hemos tenido, en los primeros años nos apoyó la alcaldía, luego también asumió la Secretaría de Cultura, pero pues prácticamente siempre, todos los años, lo ha liderado la Fundación Batuta. Este año estamos solitos, pero siempre ha habido, digamos, hay años que ayuda a la Secretaría de Cultura, otros años ayuda a la alcaldía, y pues ahí esperando como, pues digamos, más apoyo para poder crecer el evento y que sea, pues, de mucha más trascendencia. Bueno, ahí está. Entonces, esa invitación hoy, tres de la tarde en la Asamblea Departamental, el décimo encuentro de coros para que ustedes, pues, miren, además, este talento que se está cultivando aquí en los niños y jóvenes del municipio de San José del Guaviare y también de Calamar vienen, o solamente hoy van a estar Calamar, hoy es San José. Hoy no, hoy está solamente el proceso de batuta de San José. Va a participar también el coro de la Casa Lúdica, que es de la alcaldía. Ah, qué bueno. También va a participar un coro de la Séptima, una corporación que apoya a la Secretaría de Cultura y Turismo. Va a participar también un coro que viene de la Catedral de Sempagua, que hace su proceso en Sempagua, el coro del Colegio Adventista. Muy bien, mejor dicho. Ahí tienen, entonces, para ir a ver este proceso musical, de formación musical tan importante que se desarrolla. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Listo, no, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.